Los conductores que trabajan prestando el servicio de radiotaxi denunciaron que el gobierno municipal realiza un trabajo deficiente en cuanto a lo que es seguridad ciudadana, debido a que en varias ocasiones fueron víctimas de robos cuando acuden a barrios alejados donde no existe iluminación ni cámaras de seguridad. Sí hemos tenido algunos inconvenientes con algunos colegas de robos. En ese caso se intenta ir a colaborar al compañero, muchas veces llegamos a tiempo, pero muchas veces no, hay barrios muy lejanos donde a veces no existe mucha seguridad, mucha iluminación y ese es el problema. Hay calles igual o barrios o asentamientos donde creo que falta un poco del trabajo del municipio donde poner más iluminación o mejores calles. García señaló que en muchas ocasiones incluso temen por su vida, pero por su trabajo se ven obligados a acudir a todas estas zonas que califican como riesgosas, por lo que piden a la alcaldía mejorar estos servicios. Claro que sí, todos tememos por nuestra vida, pero es nuestro trabajo e intentamos hacerlo de la mejor manera. Sabemos que a veces corremos riesgo y entre compañeros siempre nos estamos ayudando y gracias a que somos móviles y estamos en contacto y tenemos los canales, podemos evitar cualquier cosa, así mismo evitamos para ayudar a la sociedad en robos de vehículos, estamos colaborando en esa situación. Lamentablemente, como dice, hay mucha inseguridad, ¿no? Pero tampoco podemos negarlo al cliente el servicio del móvil o porque sea un barrio lejano no llevarlo a tal lugar. Al mismo tiempo también llamó a la policía departamental a agilizar su trabajo y también a modernizar su servicio de denuncia para que se pueda enviar la ubicación exacta en menor tiempo. Más presencia policial, ¿no? O tal vez el llamar al servicio de los policías y que llegue al menos en un tiempo más corto, porque uno a veces cuando llama o cuando ocurre un accidente llamamos nosotros como móviles para que venga la policía, la ambulancia y no tenemos respuesta rápida. Es muy lenta a veces la respuesta o muy burocracia que nos piden calles, que el nombre, que tal lugar y nosotros como móviles damos las calles y no que no se ubican tal vez, o tal vez actualizar ese sistema del tránsito de la policía, ¿no? Donde se pueda enviar un GPS. Donde se pueda enviar un GPS.